Natividad García López, Nati, para quienes la conocen, es una de esas pocas mujeres que ha logrado forjar su propia historia en el mundo rural. Segura de sí misma, convencida de lo que quiere y capacitada para soportar la dura tarea de ser ganadera, tanto en el campo como sobre el ordenador, aparato que ha sustituido a la carpeta llena de papeles. Sin duda, una mujer en tierra hostil, un sector duro y difícil en el que la mayoría fracasa o se cansa. Natural de la localidad vallisoletana de Nava del Rey, sus padres la llevaron a San Sebastián, ciudad donde creció, se formó, trabajó, conoció a Tomás, natural de Majuges, y se casó. Comenzaba la década de los 80, uno de los momentos más sanguinarios de la banda terrorista ETA, lo que obligó a cerrar la cadena de supermercados en la que trabajaba como administrativa. Aunque su marido no se mostraba muy de acuerdo en regresar a Majuges, finalmente nuestra protagonista le convenció. Nati y Tomás decidían regresar a Majuges con su hijo de dos años, hacerse cargo de las tierras familiares y comenzar un nuevo camino. Difícil hasta el punto de que hace 40 años la administración no entendía que una mujer quisiera darse de alta como autónoma para ejercer como ganadera, hasta que una inspectora de trabajo pudo comprobar con sus propios ojos el trabajo que realizaba. Nati luchó por que las mujeres pudieran ser autónomas. A todos les chocaba que quisiera darse de alta como ganadera y le decían que no podía ser, que las mujeres no tenían acceso a pagar la seguridad social y ser autónomas. Hoy Nati gestiona una explotación de vacuno de carne en extensivo, la cual se reparten pequeñas parcelas situadas en distintas localidades, desde Majuges, lugar en el que reside, a Gema, pedanía de Dillecla de Yeltes, además de Vitigudino y Guadramiro, un trabajo arduo que requiere su atención todos los días del año, sábados, domingos y fiestas de guardar. ¡Gracias!